Biden no descarta reunirse con Putin en la cumbre del G20. El presidente estadounidense Joe Biden no descartó este jueves reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin durante la cumbre del G20 el próximo mes en Asia. Esto está por verse, declaró Biden a los periodistas cuando se le preguntó si aprovechará la reunión del G20 en Bali, Indonesia, para hablar directamente con Putin. La Casa Blanca ya había dicho que no se excluía. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado el viaje y la Casa Blanca afirma que si Putin asista a la cumbre del G20, entonces el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también debería participar, aunque no sea miembro del grupo. Biden indicó anteriormente que está seguro de que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping si asiste a la cumbre prevista el 15 y 16 de noviembre, pero no está claro si Putin y Xi asistirán a la cumbre. Rusia está aislada internacionalmente desde que invadió Ucrania mientras que el líder chino ha limitado los viajes al extranjero debido al COVID-19. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, dijo en una entrevista con Bloomberg en agosto que tanto Xi como Putin asistirían al G20 en persona. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos plantea nuevas restricciones al acceso de China a su tecnología. Las medidas similares a las impuestas del gigante Huawei en el 2019 se centran en el sector de los semiconductores. La rivalidad cada vez más áspera entre Estados Unidos y China está a punto de escalar un poco más en un área fundamental de la competición donde la primera potencia mantiene aún una clara ventaja. Los semiconductores. Washington planea imponer nuevas restricciones al uso de sus productos para impedir que Pekín pueda emplearlos en el desarrollo de su propia tecnología o en áreas estratégicas como los supercomputadores o el armamento de nueva generación. La Casa Blanca podría anunciar las medidas esta misma semana según han filtrado altos funcionarios a medios estadounidenses. Se trata de un momento especialmente inoportuno para China, el gigante asiático se encuentra en pleno periodo de vacaciones por su día nacional y apenas un par de semanas antes del congreso quinquenal del Partido Comunista en el que entre hay aracas, el presidente Xi Jinping quedará nombrado por cinco años más, por lo menos de mandato. La idea, según las filtraciones, es imponer a otras compañías chinas restricciones similares a las que la administración de Donald Trump decretó sobre Huawei, el gigante tecnológico con sede en Shenzhen hace tres años, mediante la denominada Norma de Producto Directo al Extranjero o FDPR. Esta regla que Washington también ha aplicado a compañías rusas a raíz de la guerra en Ucrania prohibiría a cualquier compañía en el mundo vender a compradores chinos productos en los que se haya utilizado determinada tecnología, maquinaria o software estadounidense. En concreto, se prohibiría la venta a empresas o individuos chinos de semiconductores que se utilizan en superordenadores, en equipos militares o en inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas de vigilancia de la población. Que Estados Unidos perdiera su posición de liderazgo en esta área pondría en grave peligro la seguridad nacional y perjudicaría a sectores de la economía del país, según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad del 2016. Y episodios como la prueba de un misil hipersónico el año pasado demuestran que China ya compite y supera a Estados Unidos en áreas punteras de tecnología militar. Los planes del gobierno estadounidense también vetarían el suministro a empresas chinas de las herramientas para fabricar semiconductores avanzados, un sector extremadamente especializado donde las empresas estadounidenses, Synopsys y Candens, junto a la alemana Siemens o Mender Graphics o la holandesa ASML, copan buena parte del mercado y se incluiría a empresas chinas en la NTD List, una lista negra de compañías a las que Washington impone restricciones para exportarles productos. La aplicación de esas restricciones causó un enorme perjuicio a Huawei, que casi de la noche a la mañana vio cómo dejaba de tener acceso a tecnología fundamental para el desarrollo de su negocio. Pero al mismo tiempo también forzó a la compañía a desarrollar sus propias alternativas. Hoy cuenta con su propio sistema operativo Harmony. Aquel golpe de mano de la administración de Trump terminó también de convencer a Pekín de que Estados Unidos estaba decidido a tratar de contener el creciente poderío chino. Era necesario aislar a su economía y su tecnología de la dependencia de fuentes extranjeras y muy especialmente de su rival. Desde entonces Pekín ha redoblado sus esfuerzos por el desarrollo de una industria propia de semiconductores. Sus planes económicos a corto y medio plazo prevén convertir al gigante asiático en un centro de innovación para garantizar su autonomía tecnológica y vender sus productos en el exterior, compitiendo con Estados Unidos. Algo que Washington no está dispuesto a permitir, ni que China se convierta en una fuente de suministro de alta tecnología a otros países, ni que pueda utilizar esa tecnología en armamento puntero. De ventaja durante generaciones. Los avances que ha logrado China a lo largo de estos años han hecho saltar algunas alarmas en Estados Unidos. SMIC, uno de sus gigantes del sector de los semiconductores, produce ya chips de 7 nanómetros, un logro clave pese a las restricciones a su acceso a equipo para fabricarlos. La administración del presidente Joe Biden ya había avanzado su preocupación. En septiembre impuso nuevas restricciones a las inversiones de compañías estadounidenses en el exterior, en una iniciativa planteada con China en mente. En un discurso el mes pasado, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, indicaba que sobre controles de exportación tenemos que examinar de nuevo la premisa en vigor desde hace tiempo de mantener ventajas relativas sobre nuestros competidores en ciertas tecnologías. Esa premisa que preveía mantener una ventaja de solo un par de generaciones en su producción ya no es sostenible, según el alto funcionario. Dada la naturaleza primordial de algunas tecnologías como los chips de memoria, debemos mantener una ventaja tan grande como sea posible, insistía. Si se ponen en marcha las restricciones serán las medidas más duras hasta el momento contra la industria china de los semiconductores, los superconductores y los grandes bancos de almacenamiento de datos, un área que ha crecido enormemente en el gigante asiático, con regiones enteras como la de Guizhou, que aspiran a especializar su economía en torno a estos servicios. En muchos casos, estos supercomputadores se utilizan para fines inúcuos, desde la gestión de servicios de emergencia, el seguimiento de pandas sin libertad en las montañas de Eshuang, en el centro del país. En otros, pueden emplearse en el desarrollo de sistemas de vigilancia hacia la población. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado el uso de este tipo de métodos en la región de Xinjiang para controlar a la minoría uigur. Joe Biden visita a Florida devastada por el huracán Ian. Además, el mandatario se reunirá con el gobernador del estado, Ron DeSantis, un férreo adversario político. Joe Biden visita a Florida devastada por el huracán Ian, que arrasó zonas enteras y dejó más de 70 muertos en el sureste de Estados Unidos. Además, se reunirá con el gobernador del estado, Ron DeSantis, un férreo adversario. El arribo del mandatario y su esposa Jill Biden se esperaba para las 14.45 en Fort Myers, en el suroeste del estado. Ahí el huracán tocó tierra y causó la mayor devastación. La pareja presidencial recorrerá la zona en helicóptero antes de reunirse con políticos locales y residentes. Mientras continúan los esfuerzos de ayuda y comienza un largo proceso de reconstrucción, con la intención de dejar de lado temporalmente las divisiones políticas en Florida, Biden tiene previsto dar un discurso a las 17.15. Impactado el pasado miércoles por Ian como huracán categoría 4, Florida sigue contando los muertos y evaluando los daños. El balance oficial era de 76 muertos hasta el martes, 72 en Florida, 4 en Carolina del Norte. Pero los medios de comunicación contabilizan más de un centenar de fallecidos. En tanto, los socorristas siguen trabajando en los barrios sumergidos por el agua. Cientos de miles de habitantes de Florida seguían sin electricidad el martes y las autoridades afirmaron que necesitarán meses y 50 mil millones de dólares, quizás más, para reconstruir las zonas costeras devastadas. Biden, si Biden buscara mostrar empatía, el ambiente podría ser, no obstante, un poco tenso cuando esté junto al gobernador Ron DeSantis, una estrella emergente del Partido Republicano y crítico particularmente duro del presidente demócrata. Habrán muchas oportunidades para debatir las diferencias entre el presidente y el gobernador. Pero este no es el momento. Vijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre. Biden y DeSantis hablarán de lo que hace falta en Florida para llegar a una fase de reconstrucción. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.